Legendary Moments 7 meses, reciente 1, 2, 3 ¡A la patria! ¡Qué leyenda papi! ¡Qué leyenda mi hermano! ¡A la patria! La real reacción de Zidane de Zidane de Zidane la real reacción de Zidane es por ese gol porque es que hay muchas reacciones de él que las evitan pero la real es por ese gol ¿Sí o qué? ¿Qué? ¡Qué leyenda! ¡Qué leyenda! ¡Qué leyenda! ¿Messi o Ronaldo? Messi ¿Eso mucho mejor que Ronaldo? Para mí, Messi es natural Para mí, Ronaldo es un producto de tren ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? Para mí, Messi es... ¿Qué? Para mí, Messi es natural Para mí, Ronaldo es un producto de tren ¿Para mí, Ronaldo es qué? Sí, pero para mí, Ronaldo es qué? Máquina entrenada Ok ¿Qué? También era la presencia de Cristiano Cristiano Ronaldo tiene más presencia que Messi A la hora que sea Es una otra vuelta y eso fluye mucho en el campo ¡Ah, se fue contra Ibrahimovic! ¡Qué fue el puta partidazo! ¡Ah, corté el partido! ¡Eso fue una guerra ni la hija de puta! Un aplauso ¡Qué fue el puta partidazo! ¡Y un nuevo vuelo al Kenyo! ¡Y un nuevo vuelo al Kenyo! ¡Incredible! Esto es bastante extraordinario ¡No, no, no, no! Puede ser al Kenyo también como le va a pasar eso ahí Esto es increíble Esto es increíble Esto es sincero Esto es increíble Esto es increíble ¡Uy, Gonorrea! ¡Sí, SabaRico! ¡Rico, rico! Ha partido SabaRico En una batalla personal Quizá, finalmente, ha llevado a Portugal a las finales de la Copa Creo que son dos goles que necesitan Pero es una oportunidad para Ronaldo de nuevo ¡Handrick! Ha escrito su nombre todo este tiempo Y no hay duda de que ahora Ha pagado su camino para Río Es absolutamente increíble Ha movido su primer punto El primer toque Y se ha terminado hoy Ha sido extraordinario Los fanáticos están agotando sus manos El coach está agotando su cabeza No puede creer lo que está viendo aquí Pero es por qué Ronaldo... ¡BAM! Estaba... 30 años Y estaba entrenando a Ronaldo No este El real El brasiliano Ronaldo Estaba entrenando Ahí va Ahí va Aquí va Rinaldo ¡Oh! ¡Qué gris! Él ganó la gana Él ha tomado, y lo ha tomado Él ha traído, con estilo Llegó a los regas, se manejaron un agrandado, que rico, me encanta. ¡Gracias! ¡Ronaldo! ¡Gracias! Pero como un balín, barro. Pero no se ve mucho mejor que eso. ¡Qué una carrera que fue! ¡Y qué una cabeza! ¡Era tiene dos! ¡Rael tiene tres! ¡Va a Rinaldo, la izquierda de tu imagen! ¡Se espera, espera, espera! ¡Y luego se le apribe! ¡Esto es absolutamente majestico! ¡Ronaldo! ¡Los grandes habilidades de Rinaldo, desgastando y se volviendo por Steve Díaz! ¡Ahhh, oh, oh! ¡Bueno, pero no es nadie... Testuario para el equipo de Fidal Autoriza Rocky, bajo patos a reola Le pega a Ronaldo ¡Gol! ¡Qué putas! ¡Gol! ¡El Real Madrid en el 45! ¡Uy, papi! Eso ha sido una mierda muy exagerada, parce ¡Uy, papi! Yo no entiendo eso todavía Ese marica saltó demasiado ¡Qué putas! ¡Mira eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué putas maricas! ¡Uy, marica! Además, hay mucho ahí ¡No, si es que es un superhumano, parce! ¿Puedes creer el genio de este hombre? ¡Qué hit! David James Estuvo como un... Y ya, United Estuvo como un... Estuvo como un... Estuvo como un Cristiano Ronaldo Bueno, miras a David James Tienes las manos Y dices ¡Unstoppable! ¡Unstoppable! ¿Qué hago ahí, claro? ¡Qué hago en Rooney! Papi, era mi jugador favorito Antes de que era, pues David, mucho tiempo ¡Ja! Sino que Cristiano Siento que es bueno Pero, marica, Cristiano Nunca Hizo lo que Messi ¡Huevón! De llevarse a 5 o 6 Y si lo hacía Lo hacía muy de vez en cuando Papi, eso para Messi Era un hobbit, huevón Ese hijo de puta Despejaba la cancha De verdad Los dos tenían unos atributos Hijos de perra Pero lo de Messi Yo me sigo quedando Con lo de Messi, huevón Yo lo de Messi No lo es... Para mí No lo puedo explicar, bro Es un animal No, 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 no No, 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 no ¡Uf! ¡Esto fue puta bombazo, parque! Estamos observando una exhibición Y Cristiano Ronaldo Ha dado uno de los mejores momentos So far A ver si se dice Y este es el animal As well From behind the goal No, no Look at the tip Of the swerve Y... Es un buen punto En base Y... I mean, absolutely Everything Maddison Inviting Ronaldo To attack Kucheska Y... RAPIOS 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 Es que la vez de Carlos, marica que loco, no? Es que la vez de Carlos rechaza a Cristiano Ronaldo, pero es que en ese momento Cristiano no era, o sea, era Cristiano, pero entre más pasa el tiempo, Cristiano sigue, se vuelve más leyenda para mí. Y marica tiene mucho billete, en ese momento Cristiano era Cristiano, pero no era una leyenda, no sé cómo explica el oro. Esos maricas se convirtieron en leyenda por tanto tiempo. No, el premio de Ronaldinho se trataba, güey. El premio de Ronaldinho también se trataba.